históricas y esto si no si no estamos aquí donde vamos a estar sabes sabes el tema no es verdad que es un instituto que está lleno de promesas de promesas incumplidas claro año tras año único municipio de toda españa con más de 15.000 habitantes que no tiene institutos lo sabes no yo creo que lo sabe lo sabe todo españa ya porque os concentréis una vez al mes bueno es que la pandemia también ha pasado factura pero bueno hoy empujando y empujando por león no podríamos faltar no tenemos que estar defendiendo león de las inversiones en nuestra provincia en nuestra capital pero sobre todo en el alfoz que es lo que representamos nosotros villa quilambre que tenemos 2.900 niños siempre decimos con menores de 14 años y que no tenemos instituto y esto no puede ser que un año tras año sigan prometiendo y no cumpliendo o sea que bueno a ver si estamos ahí siendo sincero ven más cerca o más lejos en la creación de este hombre lo creo lo veo más cerca porque somos muy pesados muy pesados los vecinos de villa quilambre son muy pesados y no vamos a parar o sea que en todas las que haya todos vamos a estar y yo creo que al tarde temprano se van a cansar de nosotros está perfecto muchas gracias gracias a ti pues también está